Música Hola amigos, así comenzamos este videito aquí en Terancingo, Estado de México Para observar, si es el ganado Que hoy ha entrado Miren, ahí Este ganadero que ya compró Tiene la parte de arriba Pues vean amigos, así es como Empezamos este videito aquí en el mercado de animales en Terancingo Así es como Se lleva a cabo esta plaza Más bien es una becerra amigos Una becerra pinta Parece que creo que ya la compraron Vean que chulada de De toro Este amigos 28 mil pesitos es lo que hemos estado escuchando Que es lo que quieren Pues este toro negro Está muy largo Tiene muy buena musculatura Igual está un poco grande Ya de edad Para que vean Pues ahorita están pretendiendo Venderlo pesado Vamos a ver si se anima aquí el comprador Pero está bien Decidido a llevárselo Ya están tratando Tiene mejor pesado Ya vamos a ver cuánto va a destacar Pues vamos a seguir viendo Que más traen los amigos ganaderos Acompáñenme amigos Y no se vayan Después de este video Porque así Estamos comenzando Vean amigos Este orazo está Está buenísimo Ya lo que esperaron Es lo que nos comentaba hace ratito El precio anda de Dos cuarenta y ocho A los cincuenta y dos pesos El kilo Es lo que Andan manejando Ahí los Los ganaderos Vean Chulada Chulada De Ganada También ahí están Estas vaquillas El jefe está pidiendo Dieciocho mil pesitos Está pidiendo Que chulada De ganado Que Hoy está entrando aquí A la plaza De Penancingo El caballito Ya le preguntamos al jefe Un caballo de trabajo Es un caballito de trabajo De 15 mil pesitos Muy bueno Chulada De caballo Bien alimentado Un recorte O sea Ya los cascos Me haría falta La herradura Pero de ahí en fuera Muy bien El caballo La herradura De ahí en fuera La herradura De ahí en fuera La herradura De ahí en fuera Cholada, cholada de ahí. Están a 18 mil, amigos. Vamos a ver qué más. Muestras vaquillas. Qué bonita. Bonita, bajita. Vamos a preguntar, amigos, cuál sale. Se están haciendo tratos. Híjole, para la otra, jefe. También traen conejitos. ¿Cuánto sale, jefe? Por aquí me preguntaban. ¿Les gustó esta becerrita? Pues, amigos, miren. A los que les gustan las becerras, 16 mil. Aquí lo pueden encontrar en la plaza de Tenancingo. Todavía es tiempo ahí. Qué chulada. Chulada de becerra. Nuevecita, eh. Nuevecita. Ahí están los conejos, miren. También traen conejitos. Los que andan buscando los conejos. Mucho, mucha becerra. Hoy está entrando a la plaza. Mucho ganado pechero. Como esta becerra. Es una vaca. Es una vaca, perdón. Miren esta vaca. Está espectacular. Parece que ya tiene sus. Dos, tres, cuatro. Cuatro crías. Ahí se le ve en el cuerno, amigos. Lo que distinguimos. Dos, cuatro. Hay de todo. De todo en esta plaza. Y si lo que ustedes andan buscando son caballos. Pues aquí están los caballitos. Miren, ahí van. Los becerros. Becerro pinto. Más negro que pinto, ¿verdad? Pero. Miren, amigos. Lo que nos hemos encontrado. En la plaza ganadera. Este becerrito. Bueno, becerro. Toro. Vean. Ahí cruza de. Un rodito de. De toro de Lidia. Con sargo negro. Vean que chulada. Está muy bueno para. Para los shows. Los que andan buscando para los shows. Miren. Chaparrito Pedro. Se ve que va a dar un buen espectáculo. Muy, muy, muy bonito. Chulada de. De becerro. De becerro. Sí, sí. Realmente es un becerro. Sí, sí. Realmente es un becerro. Ahí está, diez. Qué milagro. Ya no te dejas ver. Vean. Muy, muy bonito. Qué bonito becerro. Qué les parece, amigos. Estos. Ustedes los llevarían a casa. Ahí para el show. Para un jaripeo. Pues vean. Espectacular. Esos becerros. Son difíciles de que entren aquí a la plaza. Entra mucho suizo como este. Pero sí. Diez mil pesitos. Muy bien el precio. Lo siento que es. Es un precio barato. Sí. Sí. Echen que hay una vuelta aquí al mercado de. 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 De becerros. Toma ese caballo. Un caballo para las gatas. Miren. Vamos a hacer un lado. Que pase aquí este. Becerrito. Charol. Ya lo compran ahí el ganadero. Siempre hay que estar pendientes. Porque. Pues hay veces que los becerros son. Un poco tranquilos. Pero si hay otros que no te plenamente. Son muy salvajes. Siempre hay que estar pendientes. Amigos. Si vienen aquí a la plaza Les comentaba amigos, el caballo Está pidiendo 17 mil pesitos De ganadero, muy bueno Para las cabalgatas Lo que nos comentaba Bien cuidado, bien alimentado Claro, las cerraduras no pueden faltar Es lo que les decía Es especialmente para las cabalgatas Miren esta vaquita Ya la compraron, ahí estaban hace ratito en el trato Pues es lo bonito De las plazas ganaderas Que se llevan Y traen los ganaderos Siempre es así El traer y llevar a casita Siempre con algo mucho mejor Pues aquí hay también Más caballos Ahí está el ganadero haciendo trato Pues ahorita no lo vamos a interrumpir Vamos a ver este Si le explicamos Cuanto pide todo este caballito Pues otro ganadero que se lleva Este becerro cimental Un cimental negro Va a quedar muy chulo Más a futuro Esperemos que aquí Lo podamos traer Al canal Igual grabarlo ahí En la zona de pesaje Ahí está amigos 15 mil Está pidiendo por ese Están los caballos Miren Miren El ganadero Me trae De todo un poco Pues ven amigos 22 mil 22 mil pesitos Está pidiendo por este Suizo Que se encuentra aquí enfrente Igual trae un cimental De 25 mil pesitos Vean Que chula De toro Este amigo Ganadero Espero destacarlos ahí En el pesaje A ver cuánto importan Saqué Un cruzadito Con un sardo Muy buenos Muy buenos Están los becerritos Los que andan buscando Pinto Un poquito más desarrollados Pues Pues si Si entra aquí A la plaza ganadera Hay de todo Miren descansados Ya también descansan Pues Miren descansan Miren descansan Miren descansan Miren descansan Miren descansan Miren descansan Miren, otra venta de un buen toro que se acaban de llevar, pues es un becerrito amigos, ya está listo para pasarlo, pues a desarrollar, aumentaba el ganadero, se observa el precio, pues aquí viene su nuevo dueño, nos va a dar aquí una venta para que ustedes vean la calidad que ellos traen cada vez, cada domingo, que le pueden entrar a nuestro amigazo, un chulado de becerro amigos, que les parece, se lo llevarían, es lo que andan buscando. Pues vean amigos, la brava, está casi en el desastre, pues así es, con las vaquillas salvajes. Pues amigos, miren, la venta de los becerros, es de 7000, pues ahí ya se llevaron uno en 10, 500, que ya están allá. Digo, no, no es lo menos que, que pide el amigo, pues vean, por ahí trae un, un charolito. Hola, macho. Digo, yo y el pelón, porque el pelón se quedó ahí en su casa. Una gotita, la verdad, señor, en cada ojo, antes de estudiar y después del estudio. El hombre que la verdad trabaja mucho con la computadora. vean amigos, los becerros que no deben de fallar aquí, el caudo, se vean, tranquilo, vamos a ver cuánto sale, cuánto sale, seis y medio, a los amigos miren, chulada de cerrito, si no hay más y esos, desde los seis hasta los quince, todo, pero está amigos, ya los conocen, ustedes son recomendados por el canal, que traen de todo, pues miren, que es becerrita, becerrita bien, muy chula, chula la becerrita, que les parece amigos, muy bueno, pues ahí está amigos, miren, de todos los tamaños, trae, becerras también, miren este, este ruguito me gustó mucho, no sé si sea de, de lima así, si no lo encuentran aquí en Mercado Trancingo, ya saben, los pueden encontrar allá en el, en el Puente San Bernabé, igual la plaza allá en Santiago, tiene que estar con, esto es la del ganado que traen aquí, va hacia la plaza que ustedes les, les quede más cerquita, aquí está esta becerra, cada ratito la traían, muy buenas, muy buenas becerras, con mis amigos, que no deben fallar, también los becerros, nueve mil, ocho mil pesitos, miren, que chulada de, de toros, un angus amigos, buenísimo, ahora se falta un poquito más de, de meterle, pues la alimentación, ahora si la engorde, y a la báscula amigos, que tal les parece, fácilmente, cuánto, cuánto, hasta treinta mil, pero vean, calidad, saluditos, para quien, a la familia, a ver, a ver, quien le vas a mandar saludos, a tu papá, es mudo, no, eso es todo, desde allá llegan, pero vean, chulada, chulada de, vean, que calidad de, de, ya no habían entrado, de esta clase de, de charoles, aquí a la, a la plaza, pues vean amigos, es lo que les decía, esa chulada de, de toro, charol, pues si ustedes están interesados, o alguien de ahí del canal, que nos, que les guste, pues aquí pónganse en contacto, a que número, 72, 21, 56, 50, 46, esta amigos, es un buen toro, charol, de buena clase, miren, por eso el precio, yo es lo que les decía, muchas veces en las plazas ganaderas, podemos encontrar, diferentes razas, pero así, un becerro puro, ¿cuántos? va a tener como tres años y medio, tres añitos, a nuevecitos, es casi, casi para semental, ¿no? para semental, o para los que lo gusten, no, no, si esta muy, muy bueno, eh, que crees que ya si tuve uno, hace tiempo, si, si, lamentablemente se fue al, al kilo, pero si, si peso, sementirte sus 630 kilos, ¿el canal? no, aquí vivo, si, quedó, pues si, ahí esta, ahora si se animan los amigos, ya que te echo una llamada, desde acá, desde el canal, ya saben amigos, ahí lo identifican, desde el canal de las rutas de Gio, le comentan, le comentan que, pues lo vieron, y también espero que no, no hagan mal uso de, de los números amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mua! ¡Mua! Pues vean, solito, solito subió amigos, la necesidad de maltratarlo, de algunos ya saben, vean, esta es la, becerra, se ya se vendió, 10 mil pesitos, que se comentaba, el ganadero, pues vean, chulada, chulada, también estas, se las llevaron en paquetito cada una 10 mil pesitos que tal les parece está tirando ahí a la leche comentaba el amigo que hace 15 litros dos ordeñas muy bueno también entre más más precios miren les comentaba que esa si es una becerra ya está a punto de criar pues nos decía que esa la va a vender en 16 mil pesitos que tal les parece está buena tiene buen nubre pero no se compara a esta miren no sabemos si no la no la ordeñaron pero muy muy buena la vaquita se está pues es curioso la verdad no es no es pero no es no es Vamos a verlo. 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 Un saludo a todos nuestros seguidores de la Unión Americana de México. Gracias por seguir nuestros videos. Nos vemos en una próxima aventura desde el mercado de animales aquí en Pedanzingo.